Ahora estoy un poco más cerca de la praña de Benagil. Super hermoso todo aquí. Acaba de desear desde la encima que estábamos con el carro estacionado por esa pasarela aquí. No es mucho que caminhei, pero no voy a desear más, voy a quedar desde aquí porque está muy bueno para avaliar la naturaleza, es impresionante la cor de agua y aquí abajo está el acceso a la marina local. Lembrando que estamos casi en el inverno y estoy con una camisa. No está muy frío, es uno de los locales más lindos que vi en mi vida, esto aquí es impresionante. Es impresionante. Gracias. 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 Gracias.